Cada mañana, la ciudad corazón del país recibe un saludo informativo. Hola, buenos días. Un programa con la calidad Bermúdez. Hola, buenos días. Bien, Cetia. Hola, mañana, buenos días. Este encuentro nuestro cada mañana con las informaciones, las panorámicas, los comentarios, diversión y espectáculos y la llamada de la policía. Alberto José, Otto, Anatoly Vázquez, Ney Zapata y Pedro y Peter Rodríguez. De inmediato, vamos a darle paso y el saludo al licenciado Alberto José. Gracias, gracias. Gracias, Ney. Gracias, amigas, amigos del teleauditorio. Otto, Anatoly. Vámonos de inmediato con las más importantes informaciones. Sí, señor. El presidente Jean-Bertrand Aristides advirtió ayer que lleva un año alimentando a su pueblo con palabras y demandó que Estados Unidos cumpla su parte en la solución del problema haitiano, entregando la ayuda prometida y devolviendo documentos sobre las actividades de grupos paramilitares de acuerdo a un despacho de prensa unida fechado ayer en Washington. La Federación Dominicana de Comerciantes observó ayer con simpatía la decisión de la Dirección General de Rentas Internas de suspender las inspecciones de la patente, cuya ley definió como incongruente con los cambios registrados en la vida económica del país. El gobierno se encuentra en un proceso de búsqueda de mercado en la región del Caribe para desarrollar el comercio de harina de trigo y así puede llevar a la producción de morines dominicanas a su máxima capacidad de procesamiento, lo que permitirá una reducción de sus costos operacionales. La crisis que arropa la salud de la República Dominicana es tan dramática que diariamente mueren decenas de personas por la falta de atenciones mientras las enfermedades crecen vertiginosamente y la población está dejando parada. Según estableció el presidente del Frente de Profesionales del Partido Revolucionario Dominicano PRD en Santiago, el doctor Ariel Rodríguez. Oye, Juan Marichal, miembro del Parallón de la Fama del Béisbol Profesional de Estados Unidos y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, doctor José Joaquín Pueyo, son portables candidatos para acompañar al asiento primario de la boleta del oficialista Partido Reformista en las elecciones del 16 de mayo de 1996. El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Jesús María de Jesús Moya, reclamó a las autoridades tomar con más seriedad, dureza y comprensión la lucha contra el tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana. Ahora, lo que desaprobamos son los inventos de poner drogas donde no hay, porque no se puede pensar que hay más gente metida en esa situación que verdaderamente la que están, según explicó Moya. Llegó Marchena. Ahí, qué le ven. El empresario y médico dominicano Moisés Fernando Marchena Arredondo llegó anoche a las 11.45 del aeropuerto de las Américas, procedente de Estados Unidos, donde había viajado el pasado miércoles para atender requerimientos de la justicia de ese país. Él fue apresado o detenido por una hora, pero después se marchó en su carro Mercedes-Benz negro, año 95, placa 405-822, escotado por una jipeta de un senador, oye, con placa oficial. Qué león fue y pagó 200 mil y pico de dólares en Estados Unidos de una acusación del Medicaid que había violado allá. Fue y lo pagó, se declaró culpable y vino. Y por donde salió, por ahí me encontró, ahí está. Qué conducta tiene ese hombre. Con la presencia del presidente Joaquín Maguire y el embajador de Italia en el país, el doctor Tomaso Bergottini, fue inaugurado el consorcio corporativo Arrocero del Pozo de Nagua, construido por los gobiernos dominicanos e italianos a un costo de 327 millones de pesos. República Dominicana, a través de la Cancillería, se quejó ante el gobierno haitiano por la aparición de cuatro cadáveres peruidominicanos en la carretera fronteriza. Imagínese usted que hubiesen sido cuatro haitianos. Usted ve que lío. El secretario de Salud Pública, doctor Víctor García Santos, anunció en esta ciudad que 1.500.000 mujeres de edad fértil, niñas y niños, serán inmunizadas contra diversas enfermedades durante la Jornada Nacional de Vacunación que se efectuará durante este fin de semana. En Washington, hace ocho años, la Corporación para la Inversión Privada de Ultramar dio una oportunidad de ayudar a que una sociedad dominico-americana alcanzara la más alta de sus metas. Hoy día existe un aeropuerto en República Dominicana que constituye un destino internacional para cientos de miles de turistas y que ha mejorado dramáticamente la economía local, creando 25.000 empleos. El secretario de la Junta Municipal Electoral en Santiago informa que el 16 de este mes concluirá el proceso de sedulación y no habrá más prórroga, dijo el Che. José Darío Suárez. Sí, ya se acabó ese asunto. Bueno, vámonos ahora a las regionales, el regalo de la Genita de la Supertienda de la Calle del Sol 102, como siempre con grandes especiales. Y en Navidad, unos regalos increíbles, tiene allí, con descuentos realmente sorprendentes, desde 50 hasta un 60%. Atención de la villana, de Ide, de María, de Edana, pero sobre todo de José Manuel Saleta. ¡Vaya! Me quedo con la Genita, porque te da mucho más. Regalo juguetes, cosméticos, artículos para el hogar y pago menos. Sigo con ella y todos sus juguetes son míos. Y míos también. Niños para todos los niños. Los esminacidos y los grandecitos te visten más cómodos de la Genita. Y a ese precio la paso mejor en la Genita, gente que está en lo suyo para servirle a su gusto. Me quedo con la Genita, porque me da mucho más. La Genita, hace 50 años sirviendo a la luz del sol, en el Sol 102, Santiago.